mmmm...ok... eeeh... Hola soy RSEP Okay tenemos un nuevo video de Minecraft y esto es... ay Dios, ok, bueno emmm... ¿cómo empieza esto? ok eeeeeeeh... no se me ocurre nada, no se me ocurre nada A ver... No, no se me ocurre ni un pretexto para... para decir el tiempo que... bueno a nadie le importa A nadie le importa lo que hago aquí. Bueno, tenemos un nuevo el de Minecraft. ¿Qué capítulo 6 es? Es el 9, el número 9. Muy bien, pues en el capítulo 9 vamos a tratar de, no sé, buscar más materiales. Ok, si no me acuerdo, estuvimos aquí buscando una pareja para nuestro perro Filolace. Sí, sí. Y terminamos aquí y no sé qué pasó. Así que, como carajos se quedó esa casa a Aaron. A ver, en primer lugar no sé... En serio, no sé qué hacer, pero se me ocurrió solo buscar más materiales, ¿sabes? Porque vamos en el capítulo 9 y faltan 3 capítulos porque quiero que cada 12 capítulos terminemos algo, ¿no? En el capítulo 12 básicamente tenemos que obligatoriamente llegar al Nether, algo así. Tengo que crear un portal. Y... Ok, se cortó la grabación, pero no importa. Ok, entonces tenemos que llegar al Nether. Y después, los siguientes capítulos serán entre buscar el... ¿cómo se llama esto? El portal al End. Yo también, para ir al final y matar al dragón. Pero solo no mataremos al dragón. Básicamente buscaremos... Primero que nada, el... ¿cómo se llama esto? El portal al End. Y después, los capítulos que quedan estaremos, no sé... Pues preparándonos para matar al dragón. Todo se va a pasar en tutoriales, en serio. Todo. Ok. No sé por qué se laggea esto. Pero bueno. Ok. No, no, no. Me va a matar ese tipo. Me va a matar ese tipo y está laggeando esta cosa. Ok. Me lanzó algo y no sé qué es eso. Pero es... Si no mal no me acuerdo. Esto es una bruja. Ok. Una bruja, sí. Una bruja. Muere, hija de ti. Ok. Ok. Rápido. Rápido. No queremos que se pierdan todas las cosas. No quiero que te laggeas ahora. No quiero que te laggeas ahora. No quiero que te laggeas ahora. Ok. Muy bien. Vamos por nuestras cosas. ¿Dónde están? Puta madre. Ok. Se coleten todo. Estoy seguro de que no perdí nada. Muy seguro. Acá. Regresamos rápido. No creo que se vaya a perder algo. Esto es muy... Ok. Tengo mucho miedo de perder todas las cosas, ¿sabes? Porque... O sea, si pierdo las cosas, básicamente yo siempre llevo las cosas que tengo. No es mucho, pero... Ya... 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 Ya con saber que es lo único que tienes, ya es un... Ya te da miedo de perder las cosas. Bajemos a nuestro... ¿Túnel? ¿Cómo se llama? Como un cuarto en donde podemos ir a buscar más materiales. Aquí estamos. Y... 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 Se va a laggear esta cosa. Yo creo que cuando... Más avancemos más se va a laggear, ¿sabes? O sea... Ni... Ni... Ni siquiera el... 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 Este grabador este... Quiere grabar, o sea... Se laggea. Es una mierda, pero sí. Ok. Está laggeando mucho. Está laggeando mucho. Se va a cortar esta madre. Se cortó. Se cortó. Ay dios. Ok. Continuamos. No puedo creer que se corte, o sea... Ok. Se estuvo cortó desde hace poco, no mucho. Ahora, desde hace dos capítulos. Ok. Estamos donde empezamos, o donde terminamos, o donde... Sí... Como... Donde quedamos, básicamente. No soy muy bueno hablando. Básicamente... Al grabar, siempre me muerde la lengua a veces. Si puedes hablarlo después, como de medio video. Ok. Muy bien. Tampoco tengo micrófono... Chido. O sea... Es un micrófono de mierda. Pero... Es lo que hay. Estuve... Viajando, y no pude comprar un micrófono, pues... Porque en este país, parece que... No hay... Micrófonos, o sea... Micrófonos para grabar así, no... No encontré ni uno. Bueno, tampoco es que haya buscado detenidamente, ya ves, pero... En todos los lugares de... Hasta... Busca en donde... ¿Cómo te puedo decir? O ¿Cómo les puedo decir? Que... Busqué en los lugares que menos lo esperaba. Y no lo encontré. Eso es... Raro, ¿sabes? O sea... Incluso busqué en lugares donde venden... Precios que hay, miren, o sea... Tienen de todo menos... Menos micrófono. Ok. Al menos quería saber si... Al menos había y saber el precio, ¿sabes? Porque... No lo voy a comprar, pero... Quiero saber al menos el precio. Y... Aunque sea que hay, ¿no? Y... Al saber que... La esperanza es mínima de que haya, pues... No sé. Uh... Vamos a hablar... Un mejor, ¿sabes? O sea... Este me lo encontré y... Va de puta madre, pero... No... No... No, por aquí no es. Muy bien, tenemos que ir hasta el... Sí, baja. Lo que no... No comprendo muy bien es como que... Ok. Sé que he estado hablando mucho. Pero... Tengo una urgencia... Muy... Importante. Pues... Ok. Un esqueleto. Bueno, se fue el esqueleto. Ha. Me tiene el miedo el putito. A ver si se me ha de cargar a cara a cara a mí. Jaja. Bueno. Como les decía, no hablo muy concentratamente... O no... No... No me concentro en hablar. Ahorita me dejo mucho, pues... Porque estoy... Un poco enojado. Por así decirlo. Porque... No veo... Mi... Pico... De diamante. Quiero... Mi... Pico... De... Diamante. ¿Dónde está... ¿Dónde está... Mi pico? El diamante. Preparémonos... Para hacer... Las cosas... O... Herramientas... Que tenemos ahorita mismo. Porque... Acabo de perder mi pico. Porque... Creo... Bueno... Creo que lo acabo de perder. Puede estar en uno de los cofres, quién sabe. Pero si mal no me acuerdo, lo tenía aquí en mi mano. Se cortó de nuevo. Jaja. No importa. Comienza a grabar de nuevo también, mano. O sea... Si te vas a acordar de cada rato, ¿pa' qué? Ahí sí. Ok. Ah... ¿Dónde íbamos? Ah sí. Eh... Acabo de perder mi pico. Y el único que tenía... Y el único... El... O sea... Básicamente... Tres... Tres razones. Uno... Es el... Único... Es la única herramienta que tengo... De diamante. Dos... Es la única herramienta... O es la... Y herramienta principal que me hubiera hecho... Ya sabes... Eh... Bueno... Repetidamente, ¿ok? Es la... Es el... Puta madre... Ay... Estoy preocupado y no puedo hablar bien. Ok. Es la única herramienta de diamante que tengo. Dos... Es un pico de diamante, el cual necesitamos... Es... Porque... No se gasta muy rápido. Y tercero... Es el... Esencialmente la herramienta que necesitamos para... Picar... ¿Cómo se llama esto? Eh... Esa cosa de la... Bueno... Para hacer el portal, ¿sabes? O sea... Y no... Se me perdió. Tal vez no, está en los cofres. Pero... No... No... Ahí no... Aquí no está. No... Por ahí tampoco. Ay... Carajos... Se volvió a cortar de nuevo. Ok... Estoy... Estoy hasta la puta madre con que se corte. En serio. No bromeo... Pero... No es que se corte así tampoco. O sea... Al menos... Se acuerda la partida... No sé... Jajaja... Un puto gameplay... En... En un puto Android... Ni siquiera un buen celular lo puedo comprar... Bueno... Tampoco se gane dinero... Tampoco se... Un... Puto vago de mierda en mi casa... Ok... El último cofre... El... Full... Ok... No... 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 No hay nada... No... No hay nada... Eh... Tal vez no vi bien... Eh... Puede estar en los... Otros cofres... No... No... No encuentro... Mi pico... Y... Puede que esté en el cofre de arriba... O... Tal vez no vi bien... Y... Mmm... No sé... Ok... No... 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 No está aquí... No... No está aquí... No... Aquí... Aquí... Aquí no está... Ay... Es que hablé diciendo que... No iba a olvidar nada... Que... Todo estaba aquí... Pero... Ok... No hay que perder las esperanzas... Hay que ver... Si está en el cofre de arriba... Ok... Ok... Ay... Ay... Me cago en mi... Puta vida... Estoy hasta la madre de esto... Estoy... Ah... Bueno... Veamos el lado positivo... Tenemos... Una mascota... Mmm... Y una mascota... Mmm... Estoy vivo... Tengo salud... Mmm... En el juego... Y en la vida real... Mmm... Ok... Toma... Slice... Toma... Toma un bocado ahí... Muy bien... Bien hecho niña... Ay... Carajo... Quiero... Mi pico... De... Diamante... Ay... Creo que nos veremos hasta la próxima... Bye bye... Bye bye... Bye bye...